Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más a El Tocador de Martina. Yo soy Lidia y en el vídeo de hoy no os voy a hablar de perfumes, vamos a hacer una de nuestras pequeñas excepciones. Creo que merece la pena porque os voy a hablar de una paleta de sombras que es objeto de deseo para muchas. Os estoy hablando de la paleta edición limitada de Urban Decay, Game of Thrones. Así que si os interesa, quedaros que empezamos. Bueno, mirad, os confieso que hace mucho tiempo que no tenía tanto interés, tantas ganas de conseguir una paleta de sombras de esta edición limitada. La verdad es que tengo muchas paletas, tengo mucho maquillaje en general, más del que se gastaría razonablemente. Y entonces ya, no es que no compre maquillaje, sigo comprando lógicamente, pero cuando salen paletas y demás suelo verlas y siempre pienso que esos colores ya los tengo, si no en una, en varias paletas, pero ya los tengo. Yo empecé a comprar paletas de la marca Urban Decay, también con un cierto espíritu friki, un cierto espíritu coleccionista, con esta paleta de Alice in Wonderland. Os la enseño, sabéis que siempre me gusta hacer un poco de historia con los perfumes, bueno, pues con las paletas igual. Esta paleta de Alice in Wonderland de Urban Decay, que era así de bonita, que tenía este desplegable tan, tan, tan bonito, ahí lo tenéis, espero no haberlo deslumbrado, y que tenía esta selección de sombras tan coloridas. Son maravillosas. A mí me encantaban las paletas que hacía Urban Decay, eran así en este formato de caja, reconozco que es un poco grande, eso sí. De hecho, esto se llamaba Book of Shadows, y Urban Decay solía lanzarlas en este formato antes de que llegara la moda de las Naked. De hecho, tengo esta de Alice, os voy a enseñar esta otra que tengo de Nueva York, la Urban Decay Love New York, que es muy bonita, también, ahí tiene otro desplegable, esta tenía incluso sus lucecitas, ya hace muchos años que no se le encienden, pero tenía sus lucecitas LED, también tenía unos colores súper bonitos, ahí los tenéis. Pero la verdad es que debo decir que perdí mucho el interés por Urban Decay, no con la primera Naked, que la tengo y de hecho la sigo usando, me encanta, pero sí cuando Urban Decay empezó a lanzar una Naked detrás de otra, ahí vio el filón y empezó a sacar una paleta de neutros, 2, 3, 4, 1000, 2000, reconozco que le perdí un poco el gusto a las sombras de esta marca, cuando empezaron a hacer lo que yo considero que es más de lo mismo. Por eso cuando he visto que lanzaban esta paleta, la Game of Thrones, en un formato muy similar, yo que soy fan y freak total de la serie Juego de Tronos, que no solo la veo, sino que la reveo, y luego busco todas las informaciones y todas las teorías alternativas, porque me apasiona esa serie. Cuando vi que lanzaban esta paleta, dije, la tengo que tener, por una cuestión de coleccionismo, la tengo que tener. Y ya digo, entré en la web, en la web no la tenían, no sé si porque todavía no estaba a la venta o porque ya estaba agotada. Unos días después entré en Sephora, en Sephora la tenían, así que la pedí en Sephora Online. Bueno, mirad, viene en esta caja, la caja en el interior viene el mapa de los Siete Reinos. No la voy a abrir, no la voy a desplegar porque me interesa tener esta paleta guardada en su caja, porque al ser toda de cartón siempre se terminan estropeando un poco por bien que las cuides. Esta es la paleta, es muy grande, la verdad es que, mirad, tamaño de mi mano, tamaño de la paleta es muy grande, de formato libro, ¿veis? Formato libro. Y lo que tenemos aquí, en el momento que abrimos, voy a taparos, aquí viene un espejo muy largo, tan largo como la caja, lo voy a tapar para no deslumbraros. Y aquí tenemos una leyenda, esta es la del Tyrion, no, esta es la de Daenerys Targaryen, ahí tenemos una leyenda. Aquí abrimos la pestaña y tenemos, como no podía ser de otra forma, el Trono de Hierro. Ahí está, el Trono de Hierro, mirad que bonito, también con todo su relieve, todo su desplegable. Y aquí es donde tenemos una leyenda, una frase de Tyrion Lannister, ¿vale? No me entretengo mucho con eso, sí que voy a pasar a enseñaros las sombras. Las sombras, como pasaba en los Book of Shadows, tienen aquí una pestañita, vamos a ver, una pestaña, y de aquí salen las 20 sombras, 20, 4x4, 16, sí, 16 y 4, 20, mirad, ahí las tenéis. Os hago una aproximación. Vienen divididas por casas, por así decirlo. Bueno, esta es la zona de los Caminantes Blancos, la segunda es la zona de los Stark, esta es la zona de la casa Stark, la tercera es la zona de la casa Lannister, estas más rojizas son las sombras de los Lannister, y por supuesto las últimas, como no podían ser de otra forma, son las sombras que pertenecen a la casa Targaryen. Véis que vienen 16 sombras en este formato así cuadradito, y luego vienen otras 4 sombras en formato redondo. Estas sombras de formato redondo, incluso algunas de las cuadradas, como puede ser esta, tienen otra textura, tienen textura un poco como, algunas parecen pigmento prensado, otras como esta de aquí arriba realmente no dan color, sino que darían como una especie de acabado si las usamos encima de otras sombras. Debo decir de esta paleta que tiene su color, es una paleta colorida, ahí la tenéis, tenemos desde verdes olivas, morados, lilas rosas, rojizos, azules verdes, también tiene muchas sombras neutras y muchas sombras neutras en mate, que eso nos viene genial, pero debo decir que bueno, no es la paleta más ponible, más versátil y más cómoda de transportar que os podáis imaginar. Una paleta más bonita, a mí sí me parece muy bonita, la considero más, pues como os he dicho, una pieza de coleccionismo, por ser edición limitada, por ser de Juego de Tronos, que una paleta básica para tener. Pero bueno, os digo, por lo que os he comentado, por coleccionismo, por friquismo y porque me recuerda a las primeras paletas de Urban Decay, yo la quería tener. Ahora voy a haceros los swatches, no sé cómo me saldrán porque yo en esto no soy muy diestra, pero bueno, vamos a ver si lo conseguí. Mirad, os enseño las primeras cuatro sombras, estas, perdón, cuatro no, las primeras cinco sombras de aquí arriba. Aquí las tenéis, son estas, voy a quitar el reloj, porque os voy a estar deslumbrando. Aquí las tenéis, son estas sombras. Mirad, el azul me parece impresionante, el negro también va muy bien y esta de aquí abajo, que veis que es la que tiene una textura un poco más rara, que es como que no pigmenta mucho y además es una sombra más gruesa, es la que os digo que es del extremo, que es, pues yo creo que una sombra de acabado, no una sombra por sí sola, teniendo en cuenta cómo pigmentan las de arriba. Ya digo, el azul, que es la sombra Frozen North, me parece impresionante. La White Talker, la caminante blanco, que realmente es un blanco que tira un pelín a violáceo, impresionante también, color plata, Free Folk, no se le puede pedir más. Y el negro, mirad, impresionante. Os las vuelvo a enseñar. Ahí las tenéis, esas cuatro primeras sombras. Mirad, paso ya a las segundas sombras, que son las de la casa Stark. Ahí las tenéis. No me digáis que este cuarteto de sombras no es totalmente ideal. La verde es la sombra de Sight, es impresionante. No se queda atrás la White Wood Lips, que es la segunda. Mirad este marrón metalizado en un tono más frío. Es precioso para cualquier ahumado. Y la marrón mate, en este caso es un marrón más cálido, que es impresionante. Esta de abajo metalizada, es un pigmento prensado. Hay que trabajarla con cuidado. Yo le dije que con el dedo. Es muy volátil, es una sombra muy volátil, suelta muchísimo polvo, por eso os digo que es un pigmento prensado. Pero mirad el acabado metalizado que tiene la sombra. Y os lo enseño más de cerca para que veáis. Son estas de aquí. Veis que se nota perfectamente que he metido el dedo en esa sombra, por eso digo que suelta mucho pigmento, es un pigmento prensado, no una sombra como tal. Y son estas cuatro de aquí. Vamos ahora con la Casa Lannister. Mirad, os enseño ahora uno de los que son mis cuartetos favoritos, que es el de la Casa Lannister. Mirad, ahí tenéis las sombras. Mirad qué cuarteto de sombras más espectacular. La primera rojiza, que es un color teja muy oscuro, mate. Mirad la intensidad de ese color. Ese es el color Lannister Red. El siguiente, que es un asalmonado, también mate, este color de aquí, es el House Lannister. Este que es un bronce, es el Casterly Rock. Roca Casterly. Es un bronce totalmente maravilloso, metalizado. Y no me digáis de este color cobre, que es que es impresionante. Ese es el Red Keep. Y la sombra grande que viene en este cuarteto es esta, que es este tipo de sombras así, blanquecinas, doradas, que me gustan muchísimo, porque dan muchísimo juego. Esto para cualquier look, simplemente marcáis un poco la uva externa de oscuro, marcáis un poco la cuenca, pero en el párpado móvil ponéis este tipo de sombras. Y esto da una vida al párpado increíble. Os enseño las cuatro sombras. Ahí las tenéis, son estas cuatro más la grande. Y la verdad es que preciosas, preciosas todas. Y vamos ya con el último cuarteto, el de la Casa Targaryen. Mirad, aquí tenéis los swatches del último cuarteto. Ahí los tenéis. Mirad, esta primera sombra, que es la violeta, vuelve a ser otra sombra tipo pigmento prensado. Esta es la Stoneborn. La segunda sombra, que es más tirando a un dorado clarito, es la Casa Targaryen, House Targaryen. La tercera, que es un color oliva claro, es la Dothraki. Es esta sombra de aquí. Y la Bendeni, que es esta de aquí. Es un blanco con un fondo lila, un fondo violace, o una sombra duocromo. Muy, muy, muy espectacular. Estas tres sombras de aquí las usé el otro día en un look y me gustan muchísimo. Quedó un look precioso. Y esta sombra de aquí, que es la grande, más rosada, metalizada, esta también veis que es como un topper, porque tiene esa textura así un poco rara, que no es de sombra por sí sola. Os vuelvo a hacer una pasada de la paleta, una vez más. Ahí la tenéis. Ahí tenéis todos los colores, los 20 colores que componen esta paleta. Y bueno, qué deciros, a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Los colores son preciosos y ya veis la calidad de la pigmentación. Algunas sombras tienen una textura un poco rara. Yo creo que habrá que trabajarlas más bien con el dedo en vez de con pincel, pero bueno, realmente eso no me importa, me da un poco igual. Precio de esta paleta, 65 euros. ¿65 euros es caro? Sí, si pensamos así en una paleta de sombras, 65 euros, pues sí. Si dividimos 65 euros entre las 20 sombras que trae, nos sale a 3,25 euros cada sombra. 3,25 euros cada sombra, calidad Urban Decay, no me parece caro, sinceramente. Y además luego ya la composición, el concepto de que es una pieza de colección, edición limitada y demás, es verdad que es un capricho, lógicamente no te vas a gastar 65 euros cada 2x3 en una paleta de sombras, pero no me parece que esté mal de precio para lo que es, para lo que es, entendámonos. Yo no voy a hacer ningún look con esta paleta porque yo no soy experta en maquillaje ni nada por el estilo, yo simplemente me maquillo yo, pero creo que no os aportaría nada haciendo un look. Hay gente que lo hace millones de veces mejor que yo, así que eso no lo voy a hacer, pero sí quería que miréis la paleta, que miréis sus colores y bueno, por si estáis interesados, por si os llama la atención, no la habéis visto aún, pues que lo supierais de primera mano. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos, me despido con esta pequeña joya, con esta paleta Game of Thrones de Urban Decay, espero que os haya gustado, me encantará que me dejéis en comentarios qué os ha parecido, si soléis comprar paletas de este tipo, qué tipos de tonos os gustan, para maquillaros, en fin, que me acometáis un poquito. Y ahora ya sí me despido de todas y todos, un fortísimo abrazo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.